Soy yo Lola, Amanda Voy a entrar No chiquita, ¿por qué entran los ladrones? ¿Lola? ¿No sabes cómo me ayuda una copita todas las noches? ¿Vieres que bien duermo? El problema es cuando uno tiene llamados Entonces sí, mejor no beber Niña malcriada, vieja borracha, insolente Borracha, ignorante ¿Qué? ¿No sabes otra palabra? Ya no quiero estar aquí ¿Ya viste? Eres tú en la tele ¿No te vas a despedir de ella? Ni se va a acordar Niña malcriada, vieja borracha, guajando la boca Niña malcriada por ti Niña malcriada por ti Niña malcriada por ti Gracias.